Sombras de baladas que son distancias donde el eco dormido en la pausa del viaje Queda investigado por el recuerdo de un ayer El viaje comienza destino, la frontera del tiempo, el viaje guarda Próxima parada, Nicolás Sálmelo El viaje comienza destino, la frontera del tiempo, el viaje guarda El viaje comienza destino, la frontera del tiempo, el viaje guarda El viaje guarda esperanza, el viaje en un lugar nuevo Poblar con recortos la distancia Donde lo eterno, de mi asociado, donde lo nado sea realidad Sombras de baladas que son distancias donde el eco dormido en la pausa del viaje Queda mitigado por el recuerdo de un ayer Sombras del destino, sombra y camino Sombras que son eco en la distancia Donde puede el mañana esperar Donde tal vez un futuro próximo con esperanza llegará Amén Gracias.